Hace casi 6 años una noticia entristeció al Perú entero. Juan Carlos de los Santos Castellanos, más conocido como Tripita, el más querido de la exitosísima generación de los cómicos ambulantes, falleció a pesar de su popularidad en medio de la pobreza, del abandono. Esta noche en el sexto día queremos recordarlo con lo mejor de su repertorio, con su humor, con su alegría, con ese talento para hacer reír a la gente. Tripita, el cantín flasperuano, tal como lo bautizó el gran Augusto Ferrando, en el siguiente reportaje de Janet Mori y Franz Bismarck. ¡Vamos a tripa! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, espera! ¡Voy a explicar las reglas! ¿Cómo no recordar y volver a reír con el genial Juan de los Santos Castellanos Rojas, más conocido como Tripita? ¿Y la cachufina, Anacleta, cómo te llames? Sí, pero tú porque te amo, porque te amo, amo. Y es que hace seis años, el Gran Tripa, uno de los artistas más representativos del humor callejero, partió de este mundo dejando un inolvidable legado. Bueno, vamos a ir. Negrita, no te machure mucho, nomás. Si eso fuera tu olla, por mi madre que yo me vuelvo lechero. Esta noche recordemos a Tripita, el decano de las calles, a quien su descubridor, Augusto Ferrando, lo bautizó como el Cantinflas peruano. El querido flaco, quien con su peculiar carisma, se metió al público en el bolsillo. El mismo público que aún lo recuerda con cariño. Julio César. Cuando iba el tiempo de los países griegos, Envili dijo, en griego, Vili, Vini, Vish. Que en castellano quiere decir, Veniré, vencí y triunfé. Y yo, con el dolor de mi corazón, aprendí a ser un cómico ambulante. Y este es el citar para ustedes. Vamos. Juan de los Santos, castellano y no sé quién. ¡Qué vaca! Vamos a ver. Gracias. ¿Y dónde viene? De los callados. ¡Characo! ¡Aplausos para el callado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Abruto perdón! Hablar de Tripita es remontarnos a principios de los años 90, cuando la comicidad ambulante fue llevada por primera vez a la pantalla chica. España, un español, el tránsito lo guía de esta manera. Eso es fin de España. Policía japonés, el chino, el oriental. Es muy distinto. Policía peruano, el ejemplo de Sudamérica. ¡Buena! Estos son los ambulantes de la Rilla que están maravillosamente bien. Para tener un brinco. Augusto Ferrando había convocado a los cómicos de las plazas del centro de Lima para un concurso llamado Los Ambulantes de la Rilla. Por ese entonces, Tripita no tenía interés de acudir a la convocatoria, ni mucho menos presentarse en televisión, tal como lo contó una vez en su lecho ya convalesciente. ¿Por qué no querías decir? Me encantaba. También la televisión, no me has traído. Nunca. ¿Por qué? Pero me llamaron a la guerra, no me engañas. Estás invitado, no. Ah, invitado. Voy a tener mucho gusto en presentarles al Ambulante de la Risa. Gracias. Por ejemplo, estamos en el mes morado. El señor de los milagros. Y el periódico dice, el mal humano. Pero yo me hago una pregunta, ¿el mal humano de qué? ¿Verdaderamente de devoción? La mayoría son ambulantes. No estoy en contra de los ambulantes, pero sí en contra de aquellos que se aprovechan la fe del pueblo. ¡Adelante van los desgraciados! Arrocha, hoja, patita con maní. ¡Purrón, doña Pepa! Comiendo y avanzando, hermano. Otros 50 mil son choros. Y que como la gente para apretada, ahí aprovechan el pánico. Y todavía se ponen hábitos para que no le caiga arroche. Yo no sé de qué cuadrilla serán. Y todavía van cantando, señor. De los milagros. Aquí venimos. Todos a chorir. Hay pobres devotos que van concentrados, señor. Vino el chorofá. ¿Qué pasó? El mismo chorofá le contesta. Dios te ha atastido, puño. Pobre madre, frájate. Otros 10 mil son punteadores. Atrás de la asemble de Mabá, y este sale de María el desgraciado, señor. La dama cinta, la pegada, Juan. Oiga, ¿qué es eso? La vela del señor. Siga nomás, no hay problema. Yo me acuerdo cuando vino el papa, la gente se volvió católica. La gente como gritaba. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. La parruquia llenecitas. Ya se fue el papa, ya nadie va a la parruquia. El cura solito mosqueándose. Pero cuando oí un temblor, decí como se lo dio tanque, señorcito. Señor. Ya quedó dormido, señor. Para tu vida, pe. Recién construido mi casa. Te va a caer, ¿ah? Como él mismo lo decía, solo le bastaban 20 minutos para hacerse dueño del escenario y causar la risotada general. Un maestro del humor que solo contaba para hacer reír con esa potente voz enronquecida y una escuálida figura. Armas que le ayudaban a ponerle bastante humor a sus farolias. Mira, acá, acá estás en Lima. Claro, estamos en Lima. Acá vas a respetar a los criollos. Claro, a los criollos. Acá tú no te vas a chorar. Qué bueno. Acá la tienen que ser con tranquilidad. Es que yo soy chalaco. Ah, chalaco. Yo soy acholado. Ah, qué bueno. Ya, soy chaveta 40 de la parada. Mira, este blanquito. ¿Qué pasa? Se quedó sorprendido. Que está el timbre de voz. A movilizarse, que está el movimiento. Mi gesto. Y el tío dijo, él es el cantista peruano. Ya, mentira nada más. Te vas a llamar, Charito. Charo, ha llegado el momento de hablar seriamente contigo. Te estoy hablando, por favor. Ya tenemos tres meses de enamorados y durante esos tres meses de enamorados yo te he llevado al cine, te he llevado a comer pollo, gaseosa. No te estoy sacando en cara a mi vida. Señor, que compréndeme, por favor. Yo estoy que gaste, 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 gaste. Pero tú, hasta ahorita nada. Yo te prometo que me voy a casar contigo, ve. Te voy a casar, pero antes de casarme quiero ver cómo anda la situación. Mira la noche, la soledad, nuestros cuerpos se adjuntan entre los dos, te lo juro. Siete atracas, cómo será una agenda. Su facilidad de hacer reír hasta el más agrio de los espectadores lo aprendió de muy chico cuando observaba a sus padres actuar en un circo de barrio. La necesidad impulsó al muchacho nacido en el Callao a ejercer lo aprendido en la misma calle. La Plaza San Martín fue su cuna, su bastión de la risa, sus primeros cimientos para hacerse de un hombre en medio de la vida dura que le tocó vivir, condenada a la miseria y al fracaso. Yo sé que es miseria, yo sé que es frío quedarme en las calles, y me iba al muelle a robarme pescaditos, los pescados que queramos, pero llegaba a mi casa y ya tenía a mis hermanos para su desayuno. Y vuelve, la fama de los cómicos ambulantes fue capitalizada por un prometedor proyecto televisivo que arrancó en 1999. Tal como se había pensado, el programa fue muy sintonizado, con picos de hasta 40 puntos de rating. Y aquí, Pipita dio rienda suelta a sus ocurrencias, a sus locuras, a la chacota. Y acá están los retabobes. ¡Vamos! ¡Guanta! ¿Este ha comido callarín? ¡Ahora! Acá está el otro. ¡Ey! ¡Ey! ¿Ya? ¿Qué tal movimiento? ¿Qué tal movimiento? Ya que eres cachacero. Las reglas son sencillas. El que se cae al suelo no se le pega, ¿de acuerdo? Espérate. Te voy a traducir. O-e, o-e. O sea, como tú, ajá, te saco la coña, o sea, ¡Ah! ¡Ey! 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 Va ganando, va ganando, trita, va ganando. ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! Juan de los Santos Castellanos decía que solo tenía un sucesor, su también esquelético, Cupido. ¿Cuándo? 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 ¡Cáete, conchito! ¡Cáete, conchito! ¡Ya lo tiene, tripa! ¡Ya lo tiene! ¡Cáete, conchito! ¡Cáete, conchito! ¡Cáete, conchito! ¡Cáete, conchito! ¡Cáete, conchito! ¡Cáete, conchito! Como es sabido, el reinado ambulante no duró por mucho tiempo, y muchas de sus estrellas no guardaron pan para mayo. La mayoría se quedó sin trabajo y pasó gran escasez y penurias. Con las muertes de Tornillo, Guaflerita, Loncherita y el poeta de la calle, la prensa hablaba de una maldición. Y en el 2007, un terremoto destruyó la casa de Tripita en Ica. Ya por esos años, el otrora artista máxime de la Plaza San Martín, no lucía como en sus mejores épocas. Un periódico sacó este... que tenía cáncer, infección generalizada, y después este, tuberculosis generalizada. Pero el querido Tripita sí estaba muy enfermo. Dicen que sus continuas presentaciones resquebrajaron su salud, a pesar que los médicos le habían recomendado reposo absoluto. A Juan de los Santos Castellanos no le quedaba otra. Tenía que seguir trabajando para reconstruir su casa por su familia, sus hijos y su esposa, quien en ese tiempo tenía siete meses de gestación. Con los ganglios destrozados, dolores óseos, severa anemia, una crítica neumonía. Y sin el balón de oxígeno que necesitaba para respirar, Tripita, con sus 33 kilos de peso, se resistía así a la muerte y a dejar las bromas. Pero el cáncer acabó con él un día de invierno del 2008. Tenía 48 años de edad. No pudo despedirse de sus hijos, ni conocer a su primer hijo, varón. No sé qué, qué, qué pasa con la muñeca. ¡Anda a trabajar, mamá! ¡Anda a trabajar! No, mamá, tú sabes que... ¡Uuuh! ¿Qué vas a trabajar? ¡Miaja! Voy a viajar, realmente voy al óvnus, se tríe el óvnus, se salgan todos los huevos, mamá, negro. ¡No, no, 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 no. Y vuelve el cómico chalaco, criollo y con esquina, con mucha gracia y pocas carnes, se fue dejando hasta el día de hoy un gran vacío en las plazas y tribunas, llevándose consigo ese estilo y clase, hasta ahora irreemplazables. Caramba, cuánto contraste en este reportaje, ¿no?, de la risa al máximo porque hemos reído, dice también, que reír tanto se pasa a la pena, ¿no?, de cómo terminó Tripita y muchos de sus compañeros también, ¿no? La verdad que todos estos artistas se merecían un mejor trato por parte del trabajo que tuvieron, ¿no?, por parte de todo, ¿no? La verdad que sí, no merecían terminar así, pero en este reportaje pasamos de una risa maravillosa a sentir tanta pena, pues, cómo terminó Tripita, ¿no? Tripita, eres grande, yo digo eres porque siempre de las personas que se han ido yo me expreso como si estuvieran con nosotros, porque de alguna manera aquí en el corazón los llevamos, ¿no? Fantástico, comediante, con un estilo propio, ya vimos, él creció entre los circos, por eso que tenía ese estilazo, era realmente una persona muy rápida, muy rápida para crear sus chistes. Ay, cómo se les extraña, caramba, caramba, aquí ya usted lo sabe, somos fans de los cómicos ambulantes. Tripita, descansen, paz donde quieran. Pausa y oye. Con los seis añitos de edad, conquistó el corazón de todos los peruanos, cantando la más añeja y sabrosa chicha. ¡Su nombre sí se sabe! Y cuando estaba en el mejor momento de su carrera, Dayane Nicole desapareció de los escenarios. ¿Usted quiere saber qué fue de la vida de Dayane Nicole, esa niña tan talentosa? ¡Acompáñenos! ¡Hola, Rosario! Sí, soy yo. Resignados por no ir al Mundial, pero igual, el peruano respira fútbol. Y hoy en El Sexto Día vamos a buscar a los verdaderos narradores callejeros que se quieran llevar la copa al Sexto Día. ¡Pizarro! ¿Cómo van las mayores de oportunidad? ¡Pizarro, pizarro, pizarro, pizarro! ¡Pizarro, pizarro! ¡Pizarro, pizarro, pizarro, pizarro!